¿Qué es la seguridad privada? Creo que abarca todas las formas de la seguridad, desde la seguridad electrónica, física, a otras seguridades que se vienen, que son más tecnológicas, y eso se hace en un marco de seguridad integral, asociándonos y siendo el puente entre quienes contratan seguridad con las fuerzas privadas y también las fuerzas públicas, hacer un frente en común. Creo que la seguridad tiene que ser objeto de análisis y de observancia permanente, porque los modos de delitos van cambiando, se van adaptando. Hay mucha tecnología del otro lado, por eso tenemos que combatir con tecnología y con estudios de estas crisis que muchas veces atraviesan las grandes provincias, las grandes ciudades, que tienen que ver con la inseguridad. Y además ustedes han ofrecido el aporte del gremio precisamente para preparar inseguridad a los trabajadores privados. Es lo insólito esto. ¿Cómo ustedes como gremio han potenciado el tema de la seguridad de nuestros habitantes? Nosotros primero que nada le hicimos entender a nuestra gente que si queremos tener mejores sueldos tenemos que estar más preparados. Y creo que la gente lo entendió así. Hoy un trabajador que gana entre 18 y 20 mil pesos, que no le alcanza ni para pagar el alquiler, ni para subsistir, se ve comprometido a su propia seguridad. Por eso tenemos que ver todos los actores. Estado es principal actor el Estado. También las empresas, las empresas que hacen buenos dividendos con el recurso humano de nuestros trabajadores. Los mismos trabajadores, la entidad sindical. Yo siempre hablo de una entidad sindical que ha modificado su fin. Tenemos que estar comprometidos no solo con la educación, con el medio ambiente, con las políticas que hacen daño a nuestra gente. Porque a veces se toman políticas económicas incorrectas y los que sufren son los que menos ganan. Bueno, todo eso acrecienta nuestra necesidad de brindar seguridad no solo a aquellos que contratan, al ciudadano común, sino también a los que hacen seguridad. Y creo que mejor seguridad que brindándole a estudios no vamos a conseguir. ¿Y por qué ha crecido tanto la seguridad privada, Gustavo? Por un déficit global. Creo que en el mundo la seguridad privada ha crecido porque siempre se han errado los análisis. Los Estados muchas veces supervisan el mapa delictivo y tratan de abordarlo con mayores patrulleros, más policía en la calle. Y creo que la seguridad tiene que ser integral. Recién hablábamos y le decía que si una mamá en Villa Nailo tiene su hijo con una dificultad respiratoria ahora en invierno, que tiene mala calefacción, con un tachito de chapa. Y esa criatura se tiene que nebulizar o está frente a un broncoespasmo. Si esa madre sale de ahí y no tiene seguridad, no puede llegar la ambulancia, si no tiene iluminación en la cuadra y antes de llegar ahí le roban la cartera que lleva con 100 pesos para comprarle algo, estamos hablando de que nunca vamos a poder sacar nuestra provincia, nuestro país adelante. La seguridad tiene que ser integral, tienen que llegar las ambulancias, tiene que haber servicios médicos, tiene que haber fácil accesibilidad a la medicación. Si un trabajador va a trabajar, tiene que estar iluminada la cuadra y el colectivo tiene que pasar a las 5. De eso se trata una seguridad integral. Todos, todos los actores sociales, todos los que tienen responsabilidad, trabajando para que esa integralidad sea en beneficio de la gente. Si no hay electricidad en un barrio, si no llega la iluminación, ese barrio es tierra de nadie. Si no llegan patrulleros, si no llega la ambulancia, si no llega el Estado, es tierra de nadie. Por eso creo que mayor presencia de los actores sociales que tienen que comprometerse con la seguridad, y en este caso nosotros hacemos un aporte a esa integralidad. Hacemos un aporte que tiene que ver con 12.000 hombres que están dispersos en toda la provincia de Córdoba. Esos 12.000 hombres muchas veces observan el delito ahí en itinere, lo están observando camino a su trabajo, lo están observando en su trabajo cuando está sucediendo y no pueden hacer nada. Son objetos de observar nomás. Nosotros estamos diciendo, denle la oportunidad de comunicar lo que está pasando, de comunicar que hay alguien que necesita auxilio. Hay un montón de fábricas en circunvalación que tienen seguridad, hay hoteles. En miles de lugares hay seguridad privada. Nosotros podemos aportarle a la policía una denuncia instantánea que puede llegar a desactivar un delito. No aceptó el Estado esto. Sí, sí, está dentro de la normativa. Y eso es lo que nos llena de orgullo y satisfacción como trabajadores. Pero usted dijo una cosa importantísima, fundamental, trascendente. Si cada vez las condiciones económicas son desfavorables para los sectores populares, que va a haber más delito. Que el delito que nos afecta a nosotros los sectores populares. Porque los otros ladrones guanteblancos permanecen, gobiernan, inalterables. Ellos no van nunca a la cárcel. La cárcel está llena de pobres y de inocentes. La FIB le da plan de pago. Claro, plan de pago. Exacto. Cuando hablamos de economía, Argentina atraviesa crisis cíclicas. Y ahora estamos atravesando una y es muy grave. Y eso genera inseguridad. Imagínese, ¿cuántos chicos de 18 años no pueden salir a la secundaria? Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Es cierto. Y si no le damos un oficio, si no tienen capacitación, ¿quién le va a dar trabajo a un chico que vive en Ciudad de los Cuartetes? ¿Quién le va a dar trabajo a un chico que vive en Villa del Quimadero? ¿Quién le va a dar trabajo a un chico de Villa del Náilón? Y cuando usted conversa con la autoridad provincial, ¿aceptan estos consejos? ¿Quieren trabajar juntos? ¿Receptan con inquietud todo este dolor que usted hace mención? Mire, nación y provincia. Hemos hablado con funcionarios de ambas estamendos. Yo siempre digo que somos de libre pensamiento. Podemos hablar con todos y hacerles los reclamos a todos. El otro día estuvimos con diputados de Cambiemos, en el Ministerio de Trabajo, diciéndole por qué no estamos de acuerdo, pero fundamentos técnicos sobre la nueva reforma laboral. Creo que va a cometer errores muy explícitos y muchas veces esa normativa tiene contradicciones. Por eso cuando nosotros hablamos, queremos hablar con fundamentos y con toda la carga técnica y educativa que muchas veces tenemos dentro de las instituciones a través de nuestros profesionales y darle al Estado, como en este caso aportamos trabajo sobre la ley de seguridad privada, darle al Estado las herramientas y generarle esa conexión que muchas veces pierden las arterias estatales con lo que está pasando en los barrios. Siempre digo, y se lo digo a mis colegas de sindicatos que están en la SIDO conmigo, a toda esa actividad política que se genera en los gremios, mi idea es no llevar quejas si no llevamos la solución, llevar un proyecto para la solución. No me puedo quejar de la inseguridad y no hacer nada. Y como sindicatos nosotros estamos planteando muchos puntos de vista. Ahora, con lo que usted me decía de la economía, vamos a acercar un proyecto para generar empleo. Se lo vamos a acercar a la provincia y a la nación. Vamos a acercar un proyecto a los dos, al Estado Ejecutivo de la provincia, al Estado Nacional, que tiene que ver con la generación de empleo y eso habla de que detrás nuestro hay 14.000 empresas nucleadas en un montón de cámaras, que tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros. Y creo que va a ser un puntapié inicial para un pacto social importante. Acá la preocupación es, y usted bien lo dijo, el padre no tiene trabajo, la madre cobra un plan, la carga familiar son 4 o 5 niños. De los 4 o 5 niños, hay 2 o 3 ya que no estudian porque son adolescentes. ¿Qué esperamos? Que terminen vinculados al narcotráfico, que terminen con droga, con alcohol, que hagan esas procesiones los jóvenes que hacen los viernes y los sábados a la noche para salir a bailar, despejarse un poco y después vuelve a la casa y sigue viviendo el mismo infierno que es falta de comida, falta de educación, falta de oportunidades, falta de sueños. Alfredo, los jóvenes no tienen sueños y eso es grave. Pero usted es muy inteligente, no le va a dar bolilla. Un gobierno que toma deuda, que cierra fábrica, que le obliga que únicamente a los grandes empresarios, a los multinacionales, le da aumentos, millones, millones y millones de dólares y empobrecen a nuestro pueblo, golpean a quien sale a trabajar a la calle, entonces, esta insensibilidad, ojalá se la acepten a usted. Ojalá, pero yo no creo porque son todos, ¿qué van a hacer? Son todos tipos que tienen la guita afuera. Son todos evasores. Todos delincuentes. Y digo, la pucha, ¿quién le va a dar bolilla a usted? ¿Le van a asesinar a usted? Espero que no, pero lo que planteo siempre desde nuestro punto de vista no es... Venga, eso es cristiandad lo que está haciendo usted. Además lo hace en el gremio. Usted paga algunos alquileres, se han hecho viviendas en el gremio. No lo ha hecho nadie a eso, Gustavo. Y es importante saber administrar. Saber administrar sin corrupción, sin sobrevaluar los precios de las cosas, empezando a sentir lo que siente la gente. Y muchas veces los funcionarios públicos, los políticos más que todo, pierden esa comunión que tendrían que tener con el pueblo. Le falta sensibilidad. Hay que ser sensible para dirigir. Pero no solamente con los números propios. Hay que ser sensible con los números de los otros también. Claro, claro. Y la sensibilidad pasa por entender que si a algunas familias, a algunas familias, le empezamos a generar oportunidades a través del trabajo, a través de la educación, a través de obligarlos, de obligarlos. No es solamente que le pagamos un plan y ya está. No. Obligarlos a que esos chicos sean vacunados. Obligarlos a que esas criaturas vayan al colegio. Obligarlos a que, si están cobrando por un adolescente, lo manden a la secundaria. Creo que tiene que ser un país con más obligaciones. Hemos perdido el derecho de tener obligaciones. Y muchas veces uno discute con otros sectores que se creen que la dádiva nos va a ayudar. Y la dádiva lo que ha hecho durante años, de los años de los gobernantes que se fueron y de los que vienen, es hipotecar el futuro de todos nuestros hijos, en el futuro de los jóvenes, porque nos están acostumbrando mal. Y eso es grave. Y sus afiliados comprenden cuando usted les llama de capacitar, de tomar nuevas obligaciones, para poder jerarquizarse, reclamar mejores salarios, mejores condiciones de vida. Lo aceptan, lo entienden. Lo aceptan porque si no, no estaría dirigiendo a la entidad. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Agradezco.